No sé si me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo volviera para mí Si pudiera volver a nacer Quería cada día amanecer Sonriendo como quebrarte Como aquella fe Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a cantar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo de su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Conmigo una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta de granos Hace hoy que no nos vemos Que tú, el mar y el cielo Ni quién me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Te diría cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Te voy a escribir la canción Te voy a escribir la canción Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De la hermosidad Soledad 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 Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los hablo Perfecto distinto Un negro del blanco Y en el alto cielo Un cielo estrellado Y en las multitudes El hombre que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Y el canto de todo Que es mi propio canto